La presidencia, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, celebra este domingo una sesión extraordinaria de su Congreso Nacional, con la finalidad de aprobar algunas modificaciones a sus estatutos internos. Morena realizaría cambios sustanciales en el artículo 10 de sus estatutos, el cual establece que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, SEN, pueden postularse a la presidencia solo tres años después de que abandonen su actual encargo. No se permitirá la participación en dos cargos de dirección ejecutiva de manera simultánea. Mañana se realizará el Congreso Nacional de Arroba Partido Morena Anx. Es tiempo de fortalecer la organización rumbo a la Cuarta Transformación. Arroba J. Col, Morena Difusión, Arroba Morena Difusión, August 18, 2018 Andrés Manuel López Obrador, AMLO, encabeza el V Congreso Nacional Extraordinario, durante el cual, los congresistas discutirán la propuesta de Plan de Acción para respaldar el Proyecto de Nación y el Plan de Austeridad promovido por el presidente electo. AMLO en el Congreso Extraordinario de Morena Almohadilla al momento Andrés Manuel López Obrador se reúne con miembros del partido para discutir el plan de acción que implementará durante su periodo presidencial activa el volumen y escucha lo que dice. Posted by la neta noticias on Sunday, August 19, 2018 El Congreso se lleva a cabo en el Deportivo Reynosa, en la Delegación Azcapotzalco, y también se planteará la modificación de algunos procedimientos para la renovación de los órganos de dirección de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y la Comisión Nacional de Elecciones. De igual manera, se pondrá sobre la mesa la propuesta de crear el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Con información de Político y Milenio Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.